bueno gente pues nada voy a empezar a hacer una partida una partidita vamos si estamos mejorando un poquitín con él con el montar y bueno vamos a jugar un poco relajados vale a disfrutar un poco de los juegos por nada aquí os voy a dejar un poco jugando voy haciendo misiones y bueno vamos a ver si os gusta ah Gracias por ver el video. Bueno, lo que veo es bastante ágil, es un personaje bastante ágil, tiene mucha movilidad, la verdad es que tiene mucha movilidad, no me esperaba que tuviera tanto, pero bueno, la verdad es que es divertido. Gracias por ver el video. La verdad es que es ágil, mirad como me están midiendo todos, y la verdad es que estoy moviéndome muy a prisa, esto es, iba una temporadita con los Warriors, y claro, un cambio muy grande, los Warriors es muy lento. Pero esto, este es muy rápido, y mira que tengo un Ninja, pero me parece que es incluso más rápido el Montalaz. Entonces no habría que verlo, pero yo creo que es más rápido el Montalaz, tiene más agilidad, por lo menos de primeras, a lo mejor luego me equivoco o cualquier cosa. Pero esto lo veo muy rápido. Entonces no habría que verlo, pero no habría que verlo. Entonces no habría que verlo, pero no habría que verlo. Entonces no habría que verlo, pero no habría que verlo, pero no habría que verlo. Entonces no habría que verlo, pero no habría que verlo. No habría que verlo, pero no habría que verlo, pero no habría que verlo. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. A ver dónde nos envía. Bueno, chicos, ya habéis visto un poquitín cómo va el montanaz. Creo que me va a ir muy bien con él, pero bueno, todo el tiempo lo diré cuando vayamos subiendo el nivel. Bueno, chicos, ya hemos jugado un poquito y ahora ya a descansar, que son ya tardecito y bueno, nos vamos a descansar un poco. Pues nada, que disfrutéis y hasta otra. Gracias.